muy buenas a todos chavales somos aquí inquieta 5 online y bueno yo os traigo una cosa bueno como ya dije en el anterior vídeo vale el vídeo creo que era el dlc confirmado por los otros dije que iba a buscar en el tranbelly vale el garaje y bueno he visto al parecer esto también es de tranbelly vale no solamente esto es todo esto y yo empecé a buscar por aquí vale y bueno al parecer este garaje es el mismo garaje de la foto vale pero aquí está todo muy antiguo como sé que es este garaje primero me fijé en el suelo vale por cierto voy a tener la foto por la pantalla por el vídeo y por ahí para que le deis a pausa el vídeo y podrá ir mirar la diferencia y todo para que podáis mirar para que sepáis que es que podéis mirar que esté de verdad o no primero de fijar el suelo después me fijé en el hecho de esto que donde estoy disparando también en este y es exactamente lo mismo que me fije también en el tubo este como voy a ver la foto ahora mismo que la tendría pantalla es el mismo también me fije vale en este bueno en esta en esta puerta vale aunque en el vídeo no sé muy bien pero vamos en estas puertas también sale y aquí vale por cierto tengo aquí el albany primo vale que le voy a ponerlo es más o menos más o menos como sale en las fotos del trailer vale y por aquí sí aquí vale aquí más o menos estaría bien vale perfecto lo echamos para atrás y ahora fijaros bien en el albany primo vale y ahí si os fijáis bien la foto hay dos coches en el cabellito aunque para mí que el albany primo el mío vale tendría que estar un poquito más para atrás y aquí había otro coche haciendo el cabellito y ahí el albany primo creo que el albany primo no sé si es después uno remasterizado una mejora no sé están los dos haciendo el cabellito y aquí hay un coche con un con un hombre y una mujer haya apoyado el coche aunque la mujer creo que está de pie y bueno aquí está bastante antiguo ahora es vale está oxidado y tal pero cuando salgan de lc lo van a pintar una pinta de esta pared la puerta esta pared de las columnas creo que también esta pared de creo que también y también se os fijáis bien este hierro vale el mismo hierro que sale en la foto de del trailer vale en el trailer sale cielo que aquí está la mar hablando con gente diciendo no sé que no sé cuánto tenéis que ir a por este no sé una misión de la mar vale y sale este hierro vale sale esto vale sale esta parte sale esto pero esto también no sabemos pero en la foto de que sale el principal de la foto de la imagen que subió rota sale esta parte y bueno no sé si me he equivocado vale pero por si acaso decime si me he equivocado o no y bueno el martes sabremos si me he equivocado pues este hora de chavales así que espero que os haya gustado este vídeo si queréis más pues ya sabéis dar like favorito y suscribiros si no lo estáis adiós